... Algeciras es una ciudad que mira al mar... ...y esto la convierte en un escenario privilegiado... ...para la práctica de cualquier deporte náutico... ...hoy, en nuestro programa, nos centramos en el piragüismo... ...y para conocer de primera mano este deporte... ...nos acercamos hasta un club con más de 30 años de historia... ...se trata del Club Piragüismo Algeciras. Soy Francisco López, soy el presidente del Club de Piragüismo... ...y llevo para cinco años representando el club. Muy bien, bueno Francisco, vamos a empezar por el principio... ...¿es Algeciras un buen lugar para practicar el piragüismo? Sí, es ideal, y sobre todo la zona en la que está ubicado nuestro club... ...tenemos aquí la dárcena del muelle pesquero, estamos protegidos... ...hay días un poco con levante fuerte que nos impide un poquito... ...pero la verdad que tenemos la mejor zona de la bahía... ...para practicar el piragüismo. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para practicar este deporte? No, aquí lo que requerimos es una edad mínima de siete años... ...y sobre todo que sepa nadar, pero a mí la natación... ...por si vuelca en la embarcación que sepa, por lo menos flotar... ...y después ya nosotros nos encargamos de enseñarla cómo subir al barco. Aquí tenemos socios desde, el año pasado fue un récord... ...se apuntó un pequeñito con cinco años y medio... ...que creíamos que íbamos a tener problemas, pero no, fue bien... ...y después tenemos, mientras que el hombre tenga físicamente o señora... ...pueda defenderse, no tenemos problemas, tenemos socios con 70 años. Pues mira, tenemos niños que los más pequeños son entre 6 y 7 años, ¿vale?... ...lo, principalmente el objetivo que nosotros exigimos... ...es que el niño sea capaz, por sus capacidades motoras... ...de moverse en la piragua y luego que sepa nadar, un requisito mínimo... ...una vez que sepa esos dos requisitos, no hay ningún problema... ...en que empiece a remar con nosotros... ...pero sí que es verdad que a partir de los siete años como mínimo... ...y a esa edad empezamos con ellos, que vengan al club a jugar... ...que no es un deporte donde se les exige haya competición... ...que después les gusta al niño, lo llevamos como premio... ...pero principalmente juegan, intentamos que no se aburran... ...y que se lo tomen como algo para disfrutar. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para practicar? Porque tú has dicho que esta es una buena zona. Sí, bueno, lo que más nos perjudica es el viento... ...nosotros habiendo calma, nosotros navegamos incluso... ...loviendo, eso no nos impide... ...lo que más nos perjudica es el viento... ...que después, que con la fuerza del viento... ...con el golpe hacia las palas puede hacernos volcar... ...los demás no tenemos problemas... ...el agua dulce es mejor... ...por ejemplo en Sevilla, pues claro, el agua dulce... ...la flotabilidad es mejor... ...y por tanto, tiene más estabilidad el barco... ...pero en agua salada también, como estamos acostumbrados... ...también se navega bien. Este deporte se practica sobre una embarcación ligera... ...normalmente de fibra de vidrio o plástico... ...en embarcaciones de recreo... ...y fibras de crepelar o carbono... ...en embarcaciones de competición. Bueno Rocío, ahora te estoy enseñando lo que es el taller... ...en otra parte muy importante de nuestro club... ...aquí, como verás, tenemos herramientas de todo tipo... ...y lo que hacemos aquí, pues las embarcaciones... ...como son de fibra de vidrio, pues lógicamente... ...cualquier golpe, cualquier roce... ...el desgaste propio del uso... ...pues produce grietas, produce roturas... ...y luego obviamente, en nuestro, en este tipo de... ...en el medio en el que nosotros competimos... ...podemos tener embarcaciones... ...que no tenga fisuras, que no pueda entrar agua... ...que provoquen peso o puedan provocar... ...una entrada masiva de agua... ...entonces aquí lo que hacemos es... ...preparar estos tarros que tenemos son... ...los hemos usado para fibra de vidrio... ...le ponemos, le echamos pinturas... ...para darle el color según el tipo del barco... ...los asientos... ...como los asientos resulta que en las embarcaciones... ...en las embarcaciones nuestras... ...mientras más alto vaya asentado... ...más inestables son... ...va más cómodo, pues si es verdad que pierde estabilidad... ...entonces, las personas con poca estabilidad... ...prefieren tener barcos más bajitos... ...entonces lo que hacemos... ...estamos aquí ahora preparando... ...estamos haciendo una prueba... ...hemos sacado unos moldes... ...para... ...unos moldes para... ...para ver si conseguimos sacar... ...asientos más bajitos... ...de los que vienen de origen en las casas... ...para eso... ...sí, sí... ...aquí tenemos uno... ...esta es la cara... ...esto lo hemos sacado de uno nuevo... ...como es este... ...comprado de fábrica... ...a partir de aquí... ...lo que muchas sacas que molde... ...y esta cara que es la finita... ...esto le damos vaselina... ...hacemos con fibra... ...le ponemos bandita de fibra... ...y cuando tengamos un espesor... ...y una dureza... ...lo desmontamos... ...y vamos a intentar... ...ya te digo... ...hacerlo un poquito... ...bajarle lo que es la altura... ...para que el asiento vaya... ...más pegado al casco de barco... ...y a ver si podemos conseguir así... ...tener más estabilidad... ...más equilibrio... ...más equilibrio... ...para aquellas personas que... ...queren más difícil... ...mantenerte encima del barco... ...con... ...con tranquilidad... ...porque ya digo... ...que para poder navegar con fuerza... ...los suyos tienen estabilidad... ...para que te dejas... ...estar más tranquilo a la hora de... ...de aplicar fuerza... ...ya digo... ...eso es lo más importante... ...de esta forma es para cuando quieres competir... ...y eso... ...buscas estabilidad... ...que te permita estar tranquilo... ...y hacer muchas fuerzas... ...con los brazos y con la cadera... ...y esa máquina... ...esta máquina es un torno... ...esto es... ...esto nos lo traje un socio... ...nos lo donó un socio... ...sí... ...antiguo y usamos para hacer... ...para hacer... ...para atravesar cualquier... ...placuera de pletina... ...que tenemos que poner pletina al barco... ...donde va el timón... ...pues... ...usamos distintas brocas... ...y... ...y yo digo... ...es con antiguas pero nos da también... ...o sea que estamos en el taller... ...y aquí hay bastantes manitas ¿no?... ...sí, aquí hay bastantes... ...sobre todo está Vicente... ...¿verdad Vicente Jiménez... ...sí... ...que ha estado socio muchos años... ...y un hombre que la verdad que... ...que es uno de los que más... ...trabaja aquí para... ...le gusta muchísimo el tema de... ...de... ...de las manualidades... ...de los planos... ...y la verdad que... ...que es casi su... ...está casi a su gusto... ...porque yo digo que es el que más... ...más entiende de reparaciones... ...y le sirve también de entretenimiento a él... ...ahí está José Luis... ...por lo que se ve... ...tendría la proa rota... ...le han reforzado... ...la han hecho un parche ahí... ...con fibra a la proa... ...y claro... ...para que la proa... ...avance bien... ...tiene que ser una punta... ...bastante fina... ...entonces lo que está es repasando... ...la azotadura... ...pues llamarlo de esta manera... ...y le está afinando la punta... ...para que no tenga... ...para que tenga menos fricción... ...con el agua... ...y apante más... ...o sea el uveguidazo... ...aparte del entrenador... ...he entrenado también... ...pero aquí como está haciendo... ...aquí hacemos de todo... ...aparte del entrenador... ...de los chavales... ...lo comparte con... ...con la reparación... ...¿qué le ha pasado o sea Luis? ...¿qué le ha pasado? ...¿qué le ha pasado? ...¿qué le ha pasado? ...¿qué le ha pasado? ...tene un boquete de leche... ...¿fibra? ...de... ...eh... ...resigno y fibra... ...para poder tapar el boquetillo... ...pero se ha salido bastante recién... ...y entonces la mano es muerta... ...ha salido muy grueso... ...y entonces lo está... ...lo está repasando... ...con la vida... ...a la derecha tiene el vestuario masculino... ...y al fondo... ...el vestuario femenino... ...este es el vestuario de las chicas... ...verá que lo tienen ellas... ...personalizado... ...aquí tiene ella reflejado sus nombres... ...es como su casa ¿no?... ...es como su casa... ...aquí lo tiene ella te digo... ...lo tiene... ...mira aquí a la derecha... ...que tiene el nombre de casi todas ellas... ...y aunque te parezca raro... ...hay niñas desde los nombres que hay aquí... ...hay niñas desde... ...8 años hasta... ...un nombre que estoy viendo que tiene... ...uno de los nombres que hay de una fémina... ...tiene 50 y algo... ...que todavía estaba muy integrada... ...tenemos aquí hasta los trofeos ¿no?... ...sí algunos trofeos... ...porque como tú sabes... ...contamos con el gimnasio... ...que es donde... ...tenemos la mayoría de los trofeos... ...pero estamos en... ...en pleno periodo de adecuación del gimnasio... ...y mientras pues... ...algunos trofeos nos da lástima... ...dejalo allí que está un poco aquello... ...menos vistoso y... ...y lo vamos poniendo aquí... ...acostumbrando al ritmo... ...y el GPS... ...es porque el GPS te baja... ...las distancias y todas las cosas... ...el GPS... ...igual que se usa en las carreras... ...y en todos lados... ...para que tiene un poco más fuerte... ...porque al estar en contacto con el agua... ...y eso tiene que ser un buen... ...un buen aparato... ...indica la velocidad a la que vas... ...que es una referencia muy buena... ...porque... ...según la velocidad a la que vayas... ...va sabiendo si vas a R1, R2, R3... ...que son las distancias más o menos que vamos... ...los ritmos que vamos trabajando... ...que es una vez que el entrenador dice... ...pues esto hay que hacerlo tal y tal... ...y esto te va indicando... ...pues voy a 5 minutos el mido... ...o voy a 4... ...o hay que subir o hay que bajar... ...y va a referencia... ...aparte te va diciendo... ...las distancias que vas haciendo... ...porque en el mar... ...es más difícil pillar... ...bueno... ...es de esto hace 100 metros... ...lo tengo que ver con un kilómetro... ...como si es que haya movido el barco... ...que tenga de referencia... ...aunque bueno... ...el entrenador ha hecho una cosa muy buena... ...que es pintar aquí... ...en el paseo... ...desde el agua... ...se ven unas rayas de colores... ...y las tenemos medidas... ...ah, esas son las rayas de colores ¿no?... ...lo que pasa que aquí dentro... ...como pasa el barco... ...están muy movidos... ...entonces hay que salir... ...y ya afuera no tenemos referencia... ...entonces con esto la verdad es que... ...es vuestro día... ...se hace por tiempo... ...pero si no es una referencia muy buena... ...para hacerlo con distancia... ...laura Orgoña... ...en parte que ahora mismo ya ha pasado... ...ha pasado dos años... ...ha pasado veterana... ...pero es... ...otra periguita de pro... ...aparte de ella de... ...profesional bombero... ...es de... ...la primera bombero de Algeciras... ...si no me recuerdo... ...no si los también me comentaron... ...que había una segunda compañera... ...una de los barrios... ...que Algeciras es la única mujer bombero... ...de estos tiempos pionera... ...vale... ...y aparte de eso pues... ...hay otra que eso... ...que es de los barrios... ...pero trabaja también con Algeciras... ...que lleva un montón de años aquí... ...en el piragüismo... ...lleva desde los 19 ¿no?... ...desde el 99... ...desde los 19 años... ...en qué... ...por 34... ...¿por qué te engancho al piragüismo?... ...la verdad es que un verano quise hacer deporte... ...y digo... ...¿dónde me meto?... ...y claro... ...el verano cierra todo... ...y de casualidad vi la furgoneta... ...y solo tienes que saber nadar... ...y te damos el material... ...¿qué será esto?... ...y vine a preguntar... ...con intención de probar el verano y punto... ...al final... ...fíjate tú... ...me enganché... ...un deporte que es al aire libre... ...con el sol, el agua... ...tiene un atractivo que... ...que digas ahora en invierno... ...qué frío, qué tal... ...pero una vez que tú empiezas ya más o menos... ...el frío son cuatro días... ...quien dice que tenemos frío... ...y el resto del año lo pasamos muy bien... ...y mañana tenemos una competición... ...y estamos deseanditos... ...llegar y a ver qué es lo que pasa... ...el piragüismo es un deporte muy completo... ...ya que prácticamente... ...todos los músculos del cuerpo trabajan... ...es muy importante tener un buen estado... ...de la musculatura de brazos y tronco... ...aunque la espalda, los músculos abdominales... ...y los brazos son los que mueven las palas... ...las piernas y los glúteos... ...desempeñan una función propulsora de la piragua... ...y también tienen que entrenarse... ...algo de piernas se trabaja... ...pero lo que más es... ...tronco, dorsales... ...los brazos, si haces técnica... ...realmente los brazos es... ...simplemente una cogida de palas... ...que no es como algunos que dicen... ...es que los brazos... ...si utilizas la técnica... ...es el tronco lo que fortalece... ...todos los dorsales... ...que es muy bueno para todos... ...porque las pandas si no las tienes fortalecías... ...no vale para nada... ...y aparte para pegar la fuerza con las dorsales... ...también te ayuda de... ...te sujetas bastante con los pies... ...y te subas casi, por llamar así una comparación... ...como casi pedalear... ...como tienes que mover la cadera... ...el apoyo fuerte... ...en el pedal del timón... ...te ayuda mucho... ...te ayuda mucho para que avance más el barco... ...te digo que como dice Laura... ...hasta cierto punto también utilizamos las piernas... ...así que es verdad que para eso también tenemos el gimnasio... ...que ahí hacemos ejercicio complementario... ...porque lo que nos puede ir... ...es un esporte completo... ...claro ¿no?... ...y aparte también a ti... ...a ti ya estéticamente tampoco puede ir... ...con las pardas muanchas y las piernas... ...moderga, o sea que... ...y que compensa... ...vamos allí para compensar... ...que desarrollar también... ...desarrollar las extremidades inferiores... ...porque si no... ...o es porque tenemos regata y tenemos que cargar... ...pero normalmente después de remar... ...o complementamos con carrera... ...o complementamos como dice el gimnasio... ...y hacemos pesa y complementamos un poquito con pectoral... ...para fortalecer otras... ...otras partes del cuerpo... ...y utilizar que no sea siempre el mismo... ...cuanto más ángulos trabaje pues mejor". En este deporte es necesario el equilibrio... ...lo que hará que las partes del tronco... ...estén en continuo movimiento... ...incluso indirectamente afecta a los músculos de las piernas... ...para mover la piragua... ...el deportista tiene que transmitir... ...toda su fuerza a la embarcación... ...para poder llevarlo de forma correcta... ...lo que hace trabajar a la musculatura de brazos y espalda. ¿Y el equilibrio? El equilibrio... ...a todo el que viene nuevo eso es... ...lo peor... ...porque mucho viene fuerte y se monta... ...y claro la fuerza si no domina el equilibrio malo... ...pero bueno nosotros tenemos... ...supongo que te habrá contado él... ...tenemos piraguas que son más fáciles de promoción... ...entonces empiezas por ahí... ...que el equilibrio bueno... ...se va dominando poquito a poco... ...y tenemos... ...por así decirlo subimos escalones... ...no es venga toma... ¿Para llegar a dónde? Bueno las más difíciles son las de pista que tenemos... ...que se deslizan bien bien... ...tú las ves y dices... ...bueno cómo te puedes montar ahí... ...pero te puede... ...un poquito de paciencia y trabajándolo se puede... ...sí que es verdad que una cosa curiosa... ...es que los niños pequeños como todo en la vida... ...se montan a primera vez... ...te crees que vienen con sus padres... ...y se creen que se van a caer... ...los niños desde principios se montan... ...te quedan maravillados que no se caen... ...esto es como todo... ...como la bicicleta... ...como la comparación que te hacía antes... ...empiezas... ...nunca has montado en bicicleta... ...te montas con 40 años... ...te cuesta la misma vida... ...cuando una vez que has cogido el punto... ...ya al revés... ...lo que quieras ir avanzando de bicicleta... ...pues esto es lo mismo... ...cuando empieza desde el principio... ...mientras más joven... ...más fácil le sale al chico... ...y sí que es verdad que también una cosa curiosa... ...es que las mujeres... ...cuando comparamos veterano contra veterano... ...las señoras tienen muchísima estabilidad... ...más estabilidad... ...que los señores... ...no sé por qué pero es verdad... ...viene cuando empieza gente veterana... ...las señoras de monte no tienen ninguna dificultad... ...y los caballeros tardan un poquito más... ...en encontrar esa estabilidad". Existen diferentes modalidades de piragüismo o canotaje... ...dependiendo del tipo de embarcación... ...del número de personas que monten sobre ella... ...o de la superficie acuática... ...sobre la que se desarrolle... ...mar, río, lago o pista artificial. Bueno Rocío como estaba diciendo... ...tenemos varios tipos de embarcaciones... ...lo que puedes ver aquí son callas K1... ...que se llaman, son individuales... ...para una sola persona... ...aquí tenemos de varios tipos... ...hay mini callas que son para los pequeños... ...vale... ...y callas más grandes que son de competición... ...para personas mayores... ...como verás también tenemos de ambos sexos... ...tenemos chicas desde 10 años... ...hasta más adultas que están 53... ...vale... ...y ahora mismo como lo que tenemos mañana... ...la competición es individual de K1... ...pues lo que estamos... ...están entrenando con los K1... ...y preparando lo que tiene aquella chica... ...en este caso aquí del Remo... ...se llama palas... ...vale... ...las palas también son... ...la tenemos la mayoría... ...son propiedad del club... ...en este caso sí que es verdad... ...que... ...como las palas están delicadas... ...y ya hay socios que cuando van pasando edad... ...sí quieren tener palas de... ...de un peso especial... ...y si le permitimos que ellos... ...eh... ...se compren cada uno la suya... ...que van también ligadas a su tamaño... ...vale... ...y las notas son más universales... ...por llamarlo así... ...tenemos otro tipo de embarcación... ...que son los... ...las canoas... ...las tenemos aquí en este... ...en este... ...en este contenedor... ...hay algunas... ...es una técnica un poco más complicada... ...no está nuestra en el K1... ...lo que vamos... ...como podrás comprobar después... ...o lo habéis visto en las imágenes... ...eh... ...vamos sentados... ...eh... ...y nos guiamos con un timón que tenemos... ...que tenemos entre los pies... ...en este caso... ...el palista se pone de rodillas... ...vale... ...y es sólo el... ...el pala o el remo... ...en este caso... ...con el que se ayuda para... ...tanto para... ...para avanzar como para girar... ...aquí puede ver los chalecos a la grecha... ...los chalecos que... ...hasta los 16 años obligatorios... ...que aunque sepan nada y todo... ...hasta los 16 años obligatorios que lleven chalecos... ...y además se lo exigimos para que no haya... ...problemas de seguridad... ...¿cuántos al...? ...no sea, ¿cuántas...? ...aquí aproximadamente... ...estamos ahora mismo unos 150 socios... ...de los que... ...45... ...son menores de... ...de 14 años... ...vale... ...y el resto de 16 años... ...hasta como te he dicho antes... ...hasta los 70... ...los veteranos son aproximadamente... ...35... ...ya te digo que la mayoría... ...somos... ...somos... ...los padres de los... ...de los niños que se apuntan cuando pequeños... ...después empiezan los estudios... ...se marchan afuera... ...y quedamos los padres enganchados al club... ...y... ...no solo... ...los que pueden todavía compiten... ...otras veces nos enfriamos y compiten... ...los nuevos y... ...pero como aquí siempre hay tareas... ...pues también llevamos mantenimiento... ...arreglamos las embarcaciones... ...tú sabes, lo típico de los clubes pobres... ...siempre como tú sabes... ...lo típico en los clubes... ...es difícil mantener el equilibrio... ...no, la verdad es que... ...ya te digo... ...hombre, es como... ...es muy parecido a la bicicleta... ...al principio tú sabes... ...que cuando eres pequeño... ...te montas la bicicleta y... ...y oye, que me caigo, que me caigo... ...aquí en el momento... ...que le coge un poquito el... ...el truco... ...puedo llamarlo así... ...empezamos de otra forma... ...con piraguas de promoción... ...que le llamamos... ...que son mucho más estables... ...mucho más anchas... ...y son difíciles de... ...de que te vuelques... ...¿y esto qué es?... ...esos son los frenos que te he dicho... ...esto... ...este sistema... ...se lo ponemos al barco en la proa... ...que esto es la popa... ...te lo voy a poner como ejemplo... ...se lo pone así... ...y esto hace que frene el agua... ...va frenando el agua... ...te cuesta más trabajo avanzar... ...avanzar con el barco... ...entonces qué pasa... ...claro, lógicamente... ...si tú te acostumbras a... ...en algunos ejercicios que hacemos... ...te acostumbras a... ...a practicar... ...a entrenar con el freno... ...cuando le quitas el freno... ...el barco avanza más... ...y tú has cogido más fuerza... ...eso como... ...tú te acordarás que... ...que antes para correr... ...pues nos poníamos los tobillos... ...pesos... ...¿vale?... ...para después... ...pues tú una cosa parecida... ...pero nos callas ¿no?... ...una forma de... ...de ayudarnos... ...a fortalecer la musculatura... ...y acostumbrarnos a llevar... ...a circular con un agua... ...más pesada... ...y esto que tenemos aquí... ...son parecidos bañeros... ...sí... ...pero no, son... ...se llaman cubrebañeras... ...cubrebañeras... ...cubrebañeras... ...esto era para... ...para el invierno... ...claro... ...como tú sabes... ...estamos al descubierto... ...el aspirado a tuba... ...te va sentado... ...pero tiene las piernas al aire... ...incluso en competiciones... ...en invierno... ...los compañeros... ...te van salpicando... ...si te salpican... ...y te llena el barco de agua... ...tu barco pesa más... ...y avanza menos... ...entonces... ...una manera de evitarlo... ...es colocándote esto... ...esto te lo colocas en la cintura... ...lo pones... ...cubre lo que es... ...lo que llama la bañera... ...y ya no te entra agua... ...dentro del barco... ...entonces aunque te salpique... ...te puedes mojar... ...de la cintura para arriba... ...pero el barco va... ...va seco... ...y a ver más calentito... ...si así es invierno... ...bueno pues ahora estamos... ...en el contenedor... ...en el que tenemos almacenado... ...bueno que tenemos embarcaciones... ...para cuatro personas... ...ya verás este... ...casi alcanza los doce metros de distancia... ...de longitud... ...vale... ...y en la actualidad tenemos solo uno... ...vale... ...porque la verdad que después... ...a la hora de trasladarnos con él... ...es bastante difícil... ...lo que solemos hacer cuando vamos fuera... ...es alquilar allí a la federación... ...le alquilamos... ...otros cada... ...otros cada cuatro... ...y ya competimos... ...en equipos de cuatro... ...esto que tú ves... ...de color blanco y negro... ...se nomina un sub-esquí... ...que son... ...para navegar específicamente... ...en el mar... ...y es más... ...mientras más ola... ...mejor van estos barcos... ...son de menos peso... ...con más calado... ...unos timones... ...bastante grandes... ...que te ayudan en los virajes... ...vale... ...de sub-esquí tenemos... ...de una persona... ...y de dos personas... ...la única modalidad es que hay... ...no hay de cuatro personas... ...y nada, ¿vale?... ...y estos de aquí... ...y estos son los mini-cayas... ...estos son para los niños pequeñitos... ...son igual de una sola persona... ...pero son los más pequeñitos... ...vale... ...sí... ...con menos peso... ...más pequeñitos... ...que sean más manejables... ...para los niños... ...hasta los doce años... ...próximamente... ...suelen usar estos... ...después ya pasan... ...a otros barcos superiores... ...son también más fácil... ...más anchos de... ...de base... ...para que tengan también... ...más estabilidad... ...vale... ...y les da más fácil... ...este almacén... ...también lo usamos... ...aparte de... ...para guardar... ...se ven como... ...este es un guarda todo... ...tenemos ahí... ...chalecos antiguos... ...una canoa... ...que nos donó un socio antiguo... ...y... ...y nos da... ...la tenemos ahí... ...como algo histórico... ...no... ...de todo un poco... ...y aquí hasta la nevera tiene... ...la nevera... ...una tira guana... ...la nevera la vista... ...el que un... ...un compañero nos hizo el diseño... ...y puso aquí la... ...la pedagüe dibuja... ...dibuja ahí está... ...aquí pone... ...Pedro el entrenador... ...Pedro la morena... ...sí... ...pone las... ...las rutinas de entrenamiento... ...cojo él aquí según... ...de... ...un entrenamiento claro... ...distinguido por la... ...por la edad... ...aquí viene... ...de prevejamina... ...neófito que entrenamiento tiene... ...lo que es componente de agua... ...lo que es componente de gimnasio... ...las rutinas distintas... ...pues el entrenamiento nosotros... ...consiste en dos partes ¿vale?... ...la de agua... ...que es la específica de nosotros... ...el deporte... ...y es la condición física... ...que utilizamos el gimnasio... ...o la carrera... ...o la bicicleta... ...otros métodos para... ...también complementarlo... ...con nuestro deporte... ...y entrenamos eso... ...dos horas... ...dos horas y media diarias... ...lo que es... ...de entrenamiento... ...después se va un poco más... ...el tiempo de cambiarnos... ...etcétera... ...pero entrenamiento dos horas y media... ...una hora puede ser... ...hora y poco en el agua... ...que hacen una media de 12 a 14 kilómetros diarios ¿vale?... ...y luego pues 45 minutos... ...una hora en función del... ...físico que nos toque en el gimnasio... ...o carrera a pie... ...es lo que se complementa... ...una rutina nosotras diaria... ...después tenemos el grupo de los más pequeños... ...que con lo que hemos hablado... ...son niños más pequeños... ...que se busca... ...iniciándoles la competición... ...pero se les quita volumen de entrenamiento... ...y de días ¿vale?... ...nosotros los grandes... ...entrenamos todos los días a la semana... ...menos el lunes... ...y los pequeños entrenan cuatro días a la semana... ...y ya el grupo más pequeño... ...que hemos estado hablando al final... ...de que empiezan con siete años... ...saben un poco nada y poco más... ...esos niños vienen a jugar al club... ...más o menos por decirlo así... ...y no se les exige que vengan todos los días... ...sino los días que el niño le apetezca... ...ahora con el frío... ...un poco más complicado... ...de que sacarle tiempo... ...hola... ...¿qué haces?... ...apretando para que no se saque las palomillas... ...ah... ...es que ahora... ...como en el traslado... ...pues de los golpes... ...pueden sufrir mucho los barcos... ...pueden perder... ...perder parte... ...lo que hacemos es desmontar los asientos... ...sí... ...agusta bien... ...apretar bien las palomillas... ...de lo que es... ...el timón... ...sí, esa es la palomilla... ...el reposapiés... ...para que no se pierdan... ...y los asientos... ...los llevamos a parte de la furgoneta... ...para que no se aflojen por el camino... ...y nos quedemos sin asientos... ...todo lo que están ajustando... ...los... ...los... ...los timones también... ...se dan... ...se sujetan... ...se... ...se ponen firmes con precinto... ...con cinta de precinto... ...para evitar... ...que con las oscilaciones... ...se nos falta... ...el timón en el transporte... ...ah... 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 ...esta práctica... ...empezamos en años desde pequeños... ...a que tienen que guardar... ...que tienen que guardar sus embarcaciones... ...tienen que ser responsables del material... ...cuando vaya que... ...como hoy... ...que haya competición... ...tienen que venir todos a ayudar a embarcar... ...cuando vuelven... ...tienen que ayudar... ...a... ...a descargar... ...a guardar los barcos en cada uno de sus sitios... ...lavarlos... ...guir darle la sal... ...los responsabilidades de cada palista... ...y cada barco que tiene un asignado... ...a medida de que van avanzando... ...y como premio a la constancia... ...se van los barcos de mejor nivel... ...empieza con los barcos básicos... ...y dependiendo digo de... ...de la... ...la constancia que tenga... ...de las... ...de las horas de... ...de entrenamiento... ...de como se vuelquen para con el club... ...aquí el premio que damos... ...la motivación... ...es el material mejor... ...ahí ya digo... ...hay alas de plástico... ...que son aquellas que hemos visto antes... ...como la verde o la amarilla... ...y la de fibra de carbono... ...que son mucho menos pesadas... ...vale... ...y claro ellos... ...el objetivo que tienen ellos... ...pues claro... ...una vez que hayan entrar... ...el gusanillo de la competición... ...y de ser mejores... ...ellos van buscando... ...con entrenamiento... ...y con su esfuerzo... ...están buscando... ...un premio con embarcaciones... ...más ligeras... ...y material más ligeros... ...lógicamente les decimos... ...que si no cuidan... ...unos barcos... ...pues no se les da un barco mejor... ...entonces ellos... ...por la cuenta que les traen... ...desde que empiezan... ...pues los cuidan mucho... ...para que el entrenador vea... ...que cuidan sus barcos... ...aunque sean viejos... ...y entonces... ...son merecedores... ...de un barco mejor... ...madre... ...una cosa que no te... ...te puedo dar también... ...los barcos estos para... ...y si se hunde se llena de agua... ...no, no se hunden... ...porque entre otras cosas... ...llevan una... ...unos cursos de explotación... ...y gira el barco... ...aquí lo llamamos hacia abogar... ...hacia abogar hacia la derecha... ...hacia abogar hacia la izquierda... ...y por aquí sale una varilla... ...que es el timón... ...y depende... ...aquí coloca los dos pies... ...si giras hacia la izquierda... ...si... ...gira hacia la izquierda... ...el barco... ...hacia abogar hacia la izquierda... ...gira hacia la izquierda... ...gira hacia la derecha... el barco gira a la derecha, el Pimón te ayuda claramente a girar, pero también te ayuda con el movimiento de las palas, te ayuda a que el giro sea más rápido, lo han desmontado para que no tengas pérdida por el camino, cada pieza está matriculada con el barco al que pertenece, para que cuando lleguemos a destino sepan a que el barco pertenece a cada componente. ¿Qué le diría a todas esas personas, tengan la edad que tengan, que siempre han sentido curiosidad por este deporte y que no se han atrevido porque quizás piensen que el club es algo cerrado, que solo es para jóvenes o que solo es para mayores y que solo está para gente que quiere competir? ¿Pueden venir personas que quieran practicar? Sí, por supuesto, yo ya digo que aunque nuestro club es un club básicamente deportivo, sí que es verdad que aquí tenemos ya bastantes veteranos que estamos, que ya no competimos tanto, pero sí venimos y echamos nuestros ratitos ya no solo de deportes sino incluso de coloque y de charlas. Entonces, yo les invito a todos los ciudadanos de Algeciras o de Campos y Baltareños a que nos visiten cualquier sábado o cualquier domingo, pueden incluso probar un día gratuitamente, sin ningún compromiso y que prueben los callas, que vean las personas que estamos aquí, la afabilidad, que prueben y después ya depende de ellos que quieran continuar y practicar profesionalmente, voy a llamarlo así, deportivamente, para competir o simplemente por pasear y pasar los tratos agradables. ¿Lo recomiendas? Hombre, por supuesto. Sí, a todas las personas que estén ahí dudando. Para probar, sin compromiso, un día que prueben, que digan, uy, bueno, que vengan con un día de calorcito por llevarse una sensación buena, pero una vez que pillen un día con calor ya los fríos no importan. No, lo recomiendo 100%, ya te digo. Yo vine a probar y la de año que llevo ya. Ya sabes, si quieres practicar el deporte de piragüismo no tienes excusa. El Club de Piragüismo Algeciras organiza cursos de iniciación durante todo el año. El único requisito imprescindible es saber nadar. El club aporta todos los materiales necesarios. Para más información podéis contactar con el propio club en sus contenedores del Llano Amarillo o a través de esta página web. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.